Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y las autoridades del municipio de Arauca realizaron sendos operativos durante este fin de semana. Los controles se concentraron en establecimientos públicos. Durante el fin de semana se realizaron operativos en conjunto con la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Arauca. Las autoridades estuvieron en algunos barrios del municipio capital. Nos hemos articulado con la Cámara de Comercio y con la Administración Municipal. La idea es estar haciendo recorridos hacia los barrios, mirando cuáles son los puntos críticos, para revisar qué necesidades hay, además de escuchar obviamente a las comunidades. El día viernes estuvimos haciendo el recorrido en cabeza del señor alcalde, con algunos comerciantes, con la Presidenta de la Cámara de Comercio, y en algunos lugares donde habían inquietudes sobre temas de inseguridad. ¿Qué significó? Que hay que hacer un trabajo con la empresa de energía eléctrica para iluminar algunos sectores. Se hizo un proceso de recuperación en el parque principal. Se verificó el tema del dique, donde también la cancha de los libertadores ha sido recuperada. Se estuvo mirando algunos establecimientos de comercio donde se ejerce la prostitución. Se encontraron sellados. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, las autoridades deben seguir trabajando articuladamente con todas las instituciones. Lo que debemos aquí es seguir trabajando articuladamente. Vamos a seguir, primero, abordando los medios de comunicación, para siempre dar el reporte de si hemos o no hemos avanzado, y buscando contrarrestar, digamos, estos índices delincuenciales en materia de hurto que se habían elevado. Segundo, hay que seguir trabajando articuladamente con la Cámara de Comercio, y vamos a hacer una campaña de prevención entregando unos volantes, no solamente a nivel de comercio, sino también en los sectores residenciales. Tercero, vamos a seguir el trabajo de microgerenciamiento en los puntos donde se han identificado que han sido, digamos, de mayor impacto delincuencial. Cuarto, un tema con la seccional de tránsito, que es hacer planes permanentemente al control de las motocicletas. Allí también lo que se nos ha evidenciado en la información que tenemos estadísticamente es que muchos ilícitos se cometen usando la motocicleta y, pues, tenemos que trabajar fuertemente en ello. Digamos, son de las actividades que se han venido realizando. Las autoridades siguen en la recuperación de los espacios públicos del municipio de Arauca. Lo que hemos hecho de manera progresiva, recuperando primero los espacios públicos, que es lo que más nos interesa y es lo que debemos enfocarnos. Y, en materia de policía judicial, ya hay unos trabajos adelantados en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Pues, obviamente, eso tiene en su reserva, pero, pues, que se han adelantado y que esperamos generar que se den las órdenes de captura prontamente. Los operativos por parte del Grupo Especial Migratorio continuarán en esta zona de frontera. ¡Gracias!